¿Texeira era caos o no? Sí, Texeira era caos, sí. Perdón, yo no consumo tanto el programa. Ah, no, no, consumí, mirá que pega mucho. No, no, pero digo, ¿va a hablar en serio o cómo es la dinámica? Porque yo le veo que está hablando del caos, del análisis del partido. No, no, él habla en serio, él de hecho a... Él es nuestra estrella. Ahora que ya salimos campeón ya se puede contar todo, ¿no? Bueno, sí. Por ejemplo, Texeira, la gente ya sabe porque lo conoce, que él es un japonés, que en sí es un espía de Corea del Norte, que está acá. Él a Texeira, él muchas veces lo asocia al caos, ¿o no? Dice, Texeira caos. Sí, sí, sí. Y vino por el caos. Sí, tanto positivo como... No, 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 yo no digo que sea algo negativo. Ahora, ¿por qué vos lo asocias justamente al caos, a Texeira, que fue el que metió el gol del campeonato? Sí, bueno, tiene carácter de un poquito como... Tiene libertad y tiene como creatividad. O sea, que la libertad y la creatividad la asocias al caos.